¡Suscríbete! ¡Está muertísimo! Voy para allá Vale Eh... No, no, no Vale, vale Focus, focus, focus ¡Buena! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Está muerto, buenísima Lo desarmó Está desarmado, el de CAE Buenísima Sí, sí, sí ¿Pero tú estás en el cerradero? ¿Arriba, no? Sí Me he tirado ¿Para qué te tiras? Para intentar traerlo ¿En serio? Espera, que se ve que hay munida Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, ¿no? No, venga, no vengas Es que voy con la capa Espera Sí, es que me lo hacía yo solo, tío No, estará arriba del todo ¡No, no, 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 no! Mmm... Te alejas, te alejas, vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve ¡Está amorte, está amorte, está amorte! Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien, muy bien O sea, voy sobrado de vida Me he metido a GTAo No sabe lo que hacer ahora Bueno, le voy a pegar Solo te curo Oh, oh, que buena Vale, vale, si, si, si Tú cuérame, cuérame desde ahí arriba No te veo Vale, vale, ahí, aguanta, aguanta Hostia, que me lo follo Que malo, hostia, tío Por favor, por favor, que es un 80 Que solo hace exorcismos ¿Qué me estás contando? ¿Lago evasión, lago evasión, lago evasión? No serás un PJ Eh, pues No, no, tú, cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame ¿Tinqueteo? ¿Ceguera? Aguanta, aguanta No, 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 inmunidad No serás tú, un poco máquina, ¿no? No serás tú, Dios No, no, voy a voler, voy a voler Hombre, es que sí voy a voler Este hijo de puta Oh, oh, no, se va volando Le he pegado borrazo, le he pegado borrazo Que hijo de puta, tío, se va volando No me lo creo Escúchame Es malísimo este Ojalá baje, tío, ojalá baje Ojalá baje, tío, ojalá baje Gracias por ver el video.